Vamos a aprender Python, vamos a crear nuestro primer programa, el famoso hola mundo Para eso vamos a escribir print, entre paréntesis y comillas escribimos hola mundo o el mensaje que queramos imprimir, da igual Ejecutamos y nos tiene que aparecer nuestro mensaje sin ningún problema Otra cosa que también podemos hacer es declarar una variable, en este caso vamos a declarar la variable a igual a entre comillas y escribimos nuestro mensaje Ahora solamente tenemos que escribir print y entre paréntesis mandamos llamar nuestra variable a Ahora guardamos, ejecutamos y listo, nos tiene que aparecer hola mundo sin ningún problema Así de fácil creamos nuestro primer programa en Python